Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristóbal Fallar, soy profesional en cultura, ya nos conocemos. Soy el tallerista de todo lo que tiene que ver con artes plásticas, dibujo, caricatura, pintura, porcelanicrón. Y bueno, ahorita vamos a trabajar plastilina. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco de los materiales, no necesitamos nada del otro mundo. Vamos a trabajar un rostro, entonces ya les voy a ir explicando más o menos cómo crear todo esto. Entonces vamos a empezar a trabajar primero que todo los colores. Por ahora, pues vamos a trabajar los colores, aunque acá ya hice las mezclas, les voy a ir explicando también cómo hacer la mezcla de los colores. Entonces necesitamos, bueno, amarillo, los colores primarios. Amarillo, rojo, azul, ahorita no voy a usar, blanco, que ya lo gasté, y negro. ¿Listo? Igual que cuando hemos hablado de pinturas, de lápices, de colores y demás cosas, pues siempre hablamos sobre las calidades, ¿no? Entonces obviamente en la plastilina pasa exactamente lo mismo. Entonces tenemos diferentes calidades de plastilina. Pero bueno, eso no es un inconveniente así grave. Entonces, digo los básicos porque siempre, siempre, siempre me ha gustado combinar mis propios tonos. Igual que en pintura les he explicado, no existe un color piel. Entonces el color piel no existe. Entonces la idea es que lo aprendamos a crearlo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacerlo? Pues simplemente depende el sujeto, personaje que estoy haciendo. Andrés de tenis de mesa, hola. ¿Cómo van? Bien. Con blanco, con blanco, amarillo y rojo, yo puedo empezar a mezclarlos y trabajar el color piel. Entonces, ¿cómo podríamos trabajarlo ahí? Digamos, según la cantidad de blanco que yo use, también igual que en pintura les decía, vamos aprendiendo a mezclar, vamos trabajando y con la práctica uno va cogiendo el gusto o va encontrando los tonos que necesita. Entonces, si digamos yo hago blanco, uso por ahí un, según la cantidad de blanco que utilice, por ahí un 40% de amarillo y un 20% de rojo y empiezo a mezclar. Entonces toca mezclar y mezclar hasta que los colores queden bastante, hasta que ya no sean como manchitas en la plastilina de tonalidad, sino que quede un color parejito. Entonces yo voy trabajando así y ahí saco un tono, digamos, relativamente piel. Si de pronto quiero una persona más blanca, más rosadito, pues le voy a aplicar un poquito más de rojo y demás. Entonces ahí voy creando mezclas, voy aprendiendo con la práctica, como siempre lo he dicho, hola profe, ¿cómo vas? Con la práctica voy mezclando y voy aprendiendo a combinar colores. Digamos, si necesito un tono más moreno, digamos, un tono como un color café, entonces ya voy a mezclar amarillo, azul y rojo. El azul en una cantidad mínima, el rojo un poquito más y el amarillo más, entonces ya me va a dar un color, digamos, más moreno. Si necesito un color mestizo, entonces ya tengo una mezcla de color piel, digámoslo como digo que llamo yo el color piel, lo mezclo con un poquito del café y ahí me van dando tonos, digamos, un poco más mestizos. En este caso, pues mezclo un tono básico, hola, ¿cómo vas, Yuri? Entonces mezclo un color básico, ¿cierto? Pues ahí la cámara de pronto no se alcanza a ver muy, muy bien el tono. ¿Qué hice? Pues para no gastar tanta, digamos que tanta masita, tanta plastilina, entonces lo que hice fue como una bolita de papel, cogí harto papel, lo arrugó bien, le pongo cinta y lo forro primero con mi plastilina. Bueno, obviamente dejo un poco más del mismo tono que ya tenía. Es bueno que me sobre plastilina y no que me falte, porque si es un color que yo mezclé, obviamente va a ser más complicado volver a darle al mismo tono. Entonces, ya saben, ¿no? Si tienen alguna pregunta o algo, la van realizando. Entonces vamos a empezar. Entonces hice las formas, como ya hemos hablado, por ejemplo, en otros talleres, en otros videos, uno puede trabajar muchas formas del rostro. Entonces en este caso lo hice más o menos, digamos que con una papita, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajarlo con calvito. Entonces, bueno, marqué, puede ser con la yema de los dedos, entonces marqué dónde van a estar los ojos, ¿cierto? Creé como una cavidad para marcar dónde van a estar mis ojos. Ahora vamos a hacer una ligera, voy haciéndolo, voy explicando, les voy mostrando ahí en la cámara, voy a hacer la boca como si estuviera un poco abierta. Entonces en este caso, bueno, cuando uno trabaja plastilina tiene que tener mucho cuidado también con las uñas, ¿cierto? Porque la plastilina se daña muy fácil. O se daña no, pues la maltratamos, la marcamos muy fácil con las uñas. Entonces, bueno, voy a empezar aquí a trabajar un poquito como la parte de la boca. Entonces cojo esto y le voy a poner un poquito de negro. Ya voy acercando todo a la cámara para que vayan viendo. Entonces voy a hacer una expresión como sonriente. Entonces le pongo ahí el negrito. ¿Listo? Ahí lo vamos presionando con el dedo, con cuidado. Es bueno también tener un trapito, una toallita a la mano. Digamos en este caso así un trapito, me voy limpiando los dedos. Sobre todo porque a la medida en que uno va trabajando tanto la plastilina como que parece que se derritiera un poco. Entonces va ensuciando. Entonces, por ejemplo, si estoy trajiendo un tono negro y después voy a coger mi tono piel, pues se me va a manchar bastante, muy fácil. ¿Listo? Ahora voy a poner blanquito y voy a hacer como punticos pequeñitos. Vamos a hacer como los dientes. Entonces ya les voy mostrando. Vamos a ponerle unos dientes. Vamos a darle una expresión como de sonrisa. ¿Listo? La plastilina es muy chévere. Es muy fácil de manejar. Es bastante fácil. Digamos que se deja moldear, que no se seca muy rápido. Digamos a diferencia de, no sé, cuando uno trabaja otras técnicas, porcelana y crón o otras, que sí se secan bastante, se secan muy fácil. Entonces estoy trabajando con calmito. Entonces, bueno, acá le puse, digamos, hasta ahora estamos como trabajando más o menos nuestra boquita. Entonces ya le voy marcando, mirá el ojido, donde van a estar los dientes. ¿Listo? Le voy a poner un poquito de rojo. ¿Cierto? Un puntico rojo también que va a ser como, digamos, la lengua. Entonces ahora le puse un puntico rojo. Voy tratando de hacer todo muy despacio para que ustedes se vayan ahí guiando. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? Vamos a empezar a hacer los labios. Entonces, al hacer los labios, voy a coger nuevamente ya el tono piel que ya tengo preparado, con el que hice la base. Yo también puedo hacer el relleno, digamos, con bolitas de incorpor. O sea, no se puede hacer de muchas formas. No hay una forma así. O sea, una que sea la ley. No. Yo no puedo trabajar con icopor y demás. También, por ejemplo, si estoy haciendo un personaje, ya digamos, un muñequito de pie, entonces yo puedo armar un esqueleto. Entonces ese esqueleto yo lo podría armar con con un alambre y utilizar icopor y papel para hacer el relleno del cuerpo. Entonces, miren, ahí ya le voy empezando a colocar, digamos, donde está el labio. ¿Cierto? En esta parte, a ver, trato de mostrarlo acá para que no se note. Entonces, con mucho cuidado, en la unión, yo puedo empezar a hacerle así como con la yema del dedo. ¿Sí? O en mi caso, por ejemplo, también ya tengo acá. Perdón. Digamos, tengo estos que son estiletes. Bueno, hay muchos. Pues estos se trabajan más para porcelana y crón, pero pues también me van a servir para la plastilina. ¿Esto? Hay muchas formas, estilos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo coger acá suavemente y le voy así como uniendo acá para que no se note tanto esa, esa, ese, ¿cómo se diría? Bueno, esa parte que le uní ahí, después con la yema del dedo así suavecito. Y entonces ya me va cogiendo un poco la forma, ¿cierto? De la boca del labio. Es bastante fácil. También se presta mucho, vuelvo y digo, digamos, para hacer personajes en caricatura. La plastilina obviamente es como muy para hacer caricaturas y demás. ¿Listo? De pronto, pues bueno, no sé, no es que la trabaje muy seguido porque se daña muy fácil. O sea, es muy bonito, pero cualquier medio golpecito, caída, se va a dañar muy fácil. Digamos que en ese caso a veces prefiero, si quiero algo más duradero o que no se dañe, pues lo hago con porcelana y crón. Bueno, entonces ahí ya tenemos el labio de arriba. Ahora vamos a poner lo mismo, el de abajo. Entonces también hacemos como, digamos que un gusanito por así decirlo, con la misma plastilina. ¿Cierto? Voy tratando de hacer así todo despacio para que lo vean. Y lo voy a añadir a la parte de abajo. Voy creando acá. Y ya poco a poco le vamos dando también expresiones. Ahorita le voy marcando cómo está la sonrisa. ¿Listo? ¿Listo? Porque cuando uno se ríe, obviamente va a marcar acá. Entonces todo eso lo vamos a ir trabajando a poquitos. Entonces voy explicando todo el proceso así para que lo lleven como con calma. Lento. Para que también lo puedan hacer ustedes. ¿Listo? Entonces ya más o menos ahí ya tenemos nuestra boca. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver si por acá hay. A ver, saluda. Diana, buenas tardes. Listo. Hasta el momento no hay preguntas. Ya saben, me pueden ir diciendo. ¿Listo? Entonces allá tenemos la boca. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir? El paso a seguir, vamos con la nariz. Lo mismo. Cuando hablamos, por ejemplo, en los de caricatura, la nariz yo la puedo trabajar de muchas formas. O sea, depende como quiera. En este caso, pues voy a hacer una muy sencilla. Entonces simplemente voy a crear como una burbujita. ¿Cierto? Voy a crear como una burbuja. ¿Sí? Ahí creo que se alcanza a ver. Voy a crear acá una burbuja. Y pues obviamente la vamos a ubicar donde viene la nariz. Entonces, digamos, en este caso la voy a ubicar ahí. Y lo mismo que les decía ahorita. Entonces también puedo unirla un poco acá, que se note menos como... Así suavecito la voy desvaneciendo con el dedo, que no se note tanto esa unión. ¿Listo? Entonces recuerden, estamos haciendo descaricaturas. Pues la plastilina se presta más como para eso, para trabajar este estilo de, digamos, de caricatura y demás. Entonces, bueno, ahí ya tenemos más o menos una nariz. ¿Sí? Vamos a hacerle las dos fosas. Entonces, para las dos fosas nasales, simplemente voy a hacer de pronto dos bolitas, dos, ¿cierto? Dos circulitos y los vamos a poner acá al lado. Entonces, ya les voy mostrando cómo va quedando. Ahí se alcanza a ver. ¿Listo? Ponemos uno. Tengo que ir buscando que vaya quedando simétrico. Entonces, que lo que voy haciendo a un lado sea más o menos simétrico al otro. Que quede del mismo tamaño. ¿Cierto? Y le voy poniendo poco a poco detalles. Entonces, mira que ahí ya, más o menos, tenemos la nariz. Se espera que se quede ahí con la cámara. ¿Listo? Y si yo quiero, de pronto puedo coger con algo así. Puede ser incluso un palillo. Un palillo de esos de comida, no hay problema. Si no tienen las herramientas, no hay ningún inconveniente. Pues yo con esto ya le hice las dos fosas. ¿Cierto? Listo. Y más o menos ya. Entonces tenemos. ¿Vale? Ahí va quedando nuestro rostro poco a poco. Ya yo puedo trabajarlo. Puedo tragar un rostro más cuadrado. Puedo tragar un rostro más ovalado. Más triangular. Y demás cosas. Bueno. Vamos a seguir acá. Entonces vamos a empezar a darle ahora sí un poco como la expresión. Entonces, lo que yo les decía. Bien. Obviamente recuerden que estamos haciendo algo bastante, digamos que sencillo. Entonces lo que les decía. Oigan, si está así, pues yo voy al sonreír. Va a marcar esta parte. Entonces lo mismo. Vuelvo y hago igual que con el labio. Hago como una especie de gusanito. Por así llamarlo. No tan largo. Espérenme ya les muestro. Ya les voy mostrando. Y lo vamos a poner al lado de la boca. Que sale más o menos acá como con las fosas. ¿Vale? Entonces ahí yo lo pongo igual. Así como cuando hicimos el de pintura. Entonces ya después subiré unas fotos como el muñequito ya terminado. Yo sé que de pronto ahí por la cámara no se alcanza a ver muy bien. ¿Vale? Y lo mismo voy a hacer al otro lado. A ver quién más ha llegado por ahí. Quién saluda. Si tienen preguntas. María Camila. Buenas tardes. Yanira Gardis. Hola. Buenas tardes. Entonces ahí seguimos de a poquito. Le vamos dando la forma. ¿Listo? Entonces ahí va cogiendo. Poco a poco. Como más formita. Yo le puedo poner más adelante. Le puedo también ir formando de pronto algo de barba. O si quisiera haberle puesto. O digamos unos pómulos. Depende. Ahí vamos trabajando. ¿Cierto? Más o menos. Ya tengo ahí mi forma. Voy a ponerle de pronto un mentoncito. Entonces vuelvo a lo mismo. Entonces de pronto hago como una bolita acá. ¿Cierto? Lo voy trabajando. Alejo. Hola Alejo. ¿Cómo vas? Como para que se vea el mentón. ¿Cierto? Y lo que les digo. Entonces lo voy uniendo acá poco a poco. Así con el dedito. Con la yema del dedo. Sin hacerle muy duro. Como que trato de estirar la plastilina. Suavemente. ¿Vale? Y con mis herramientas. Lo que les decía. Pues llegado al caso. Pues uno se puede ingeniar con lo que tenga la mano. ¿No? Entonces puedo usar palillos. Puedo usar de pronto algo así como plástico. Un documento. Una tarjeta. Y le voy dando forma. Entonces mira. Ahí ya poco a poco. Acá de pronto en estas uniones. Le voy haciendo. Voy esparciendo así suavecito. Para que no se note tanto. Entonces lo voy haciendo así con mi herramienta de trabajo. En este caso el estilete. Y después con el dedito. Como que lo presiono un poquito. Para que no se note tanto. ¿Cierto? Y ahí lo vamos trabajando. Bueno. Hasta el momento no preguntas. Entonces creo que todo va siendo como muy claro. Bueno. Lo que les digo. Es muy bueno. Es muy chévere. La plastilina es muy chévere. Y ahorita al final de pronto hablamos. Un poco de como también se podría cuidar. Pues para que dure un poco más. Se pueden trabajar muchas cositas. ¿Cierto? Incluso acá entonces por ejemplo le voy a hacer. Que se yo. De pronto el mentón un poquito partido. Le voy a dar acá un poco el mentón partido. Y ya uno puede ir personalizándolo. Ya eso ya va en gustos. Entonces listo. Ya tenemos esa parte. Ya tenemos la boca. Tenemos la nariz. Ya vamos a empezar a hacer también los ojos. Los ojos podemos jugar de muchas formas. Podemos jugar con los colores. Si queremos unos ojos verdes, azules, cafés, demás. Las expresiones. Digamos en este caso está muy sonriente. Entonces lo que yo les decía primero también en el video que hicimos sobre caricatura. En el dibujo las expresiones están en las cejas y en la boca. ¿Cierto? Entonces si yo lo quiero bravo. Si yo lo quiero alegre. Si lo quiero sorprendido. Y demás. Para los ojos entonces ¿qué vamos a hacer? Como ya habíamos marcado las dos cavidades. ¿Cierto? Las dos cuencas oculares. Entonces primero voy a coger blanquito. Voy a coger blanco. Y vamos a poner ahí como dos, digamos dos circulitos, dos arepitas. ¿Cierto? Las voy a poner acá. Ya les muestro un poco mejor. Y la otra. Entonces lo que les decía, tener cuidado con la simetría. ¿Vale? Entonces mira ahí ya. Espera lo mejor a la cámara. Listo. Ahí vamos poco a poco. Trabajando nuestro personaje. Ahora entonces vamos a seguir. Antes de poner los párpados. ¿Cierto? Vamos a poner. Digamos lo que sería la pupila. Entonces puedo coger en este caso. Las voy a hacer negras. O es más. Para que me entiendan un poco mejor. Las voy a hacer con azul. Espérenme que lo destapo. Para después ponerle para hacer el iris. Y después ponerle la pupila. Son dos punticos pequeñitos. Con un poquito de azulito. ¿Cierto? Muy pequeñitos. Los ponemos acá en el centro del ojo. con mucho cuidado, con calma, no hay afán. Entonces listo. Ya tenemos el iris. Y ahora la pupila. Entonces la pupila si toca dos chiquiticos negritos. La ponemos. Ya les muestro. Obviamente más pequeñitos que el azul que trabajamos. Y ahí creo que se alcanza a ver. Listo. Ahí ya vamos logrando los ojos. Y le voy a poner otro chiquitico. ¿Se acuerdan? Que también cuando hablamos de dibujo. Hablábamos que los ojos son una superficie. Son húmedos. Entonces siempre van a tener un pequeño brillo. Entonces el brillo lo vamos a dar con blanco. Entonces un puntico blanco pero súper pequeñito. O sea que este está muy grande. Entonces un puntico blanco súper pequeñito. Ya les muestro. Entonces ahí ya tengo como el brillo de los ojos. Creo que ahí se alcanza a ver mejor. Listo. Entonces ahí ya tenemos el brillo. Ahora vamos a ver lo de los párpados. Entonces los párpados vamos a formar como una media luna. ¿Sí? ¿Quién más está por ahí? Bueno saludos a todos. Sandra. Somos Julián y Mateo. Hermanos del profesor Alejo. Hola. ¿Cómo van? Harvey también ya está por ahí. Listo. ¿Cómo van Harvey? Bueno. Seguimos acá. Ya saben también preguntas o algo. Estamos listos para resolverlas. Entonces vamos a poner los párpados. Entonces primero vamos a hacer unas medialunas pequeñitas. Lo que les digo. La simetría. Pilas con eso. Que queden relativamente iguales. Vamos a hacer como unas medialunas. Ya les muestro. Para los párpados de abajo. Que esos van a ser un poco más pequeños. Y unas medialunas para los párpados de arriba. Listo. Entonces hay más menos. Y la voy a poner acá. Espera un momento. Pues ponemos ahí la medialuna. Ponemos al otro lado. Entonces digamos que ahí ya pusimos los párpados de abajo. ¿Cierto? Y ahora vamos. Lo mismo. Pero para los de arriba. Los de arriba van a ser más. Más grandes. Un poco más grandes. A ver. Miramos. Bueno. Hasta un momento. Ah. Podrías apuntar la cámara. Listo. Ya. Es que estoy acá en el computador. Es complicado. Yo siempre trato de mostrar todo. Que me dice Javi. Que si puedo apuntar la cámara hacia las manos. Si lo que es complicado. Así porque necesito. Normalmente cuando hacía los de dibujo. Pues me quedaba fácil hacerlos con. Con el celular. Pero es que digamos. En este caso. Si necesito las dos manos. Entonces bueno. Ahí vamos poniendo los párpados. Lo que les decía. Una medialuna más grande. ¿Cierto? Y con un arquito. Y ponemos también los párpados. Entonces superiores. ¿Cierto? Miren. Miren. Entonces ahí los vamos acomodando. Yo no le puedo hacer muchos detalles a esto. Muchos. Sino que pues. Como que. Acá por el tiempo y todo. Pues lo vamos trabajando. Más como para que lo vayan aprendiendo. Y ya también ustedes empiezan a. Trabajar en casa. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Cuadrando de a poquitos. Entonces ya tenemos como los párpados. ¿Cierto? Si yo quisiera darle más detalles. No sé. Por ejemplo. Le puedo poner acá unos chiquiticos. Así otra vez. Como digo yo. Como unos gusanitos. Muy pequeñitos. Los ponemos acá a los lados. Al lado del ojo. Como para hacerle una especie de arruguitas. Digámoslo así. Ahí sí. Ahí. Le puedo poner uno. Le puedo poner dos. Y ya quiero que sea más viejito. De pronto le pongo tres. Bueno. Ahí va variando. Y ahí va cogiendo. Vamos a ponerle ahora también. Obviamente tenemos que ponerle las cejas. Y pestañitas. Entonces las pestañas. Lo mismo. Casi siempre hemos trabajado lo mismo. Circulitos. Ovalitos. Medialunas. Gusanitos. Entonces en este caso. Para simular las pestañas. Que están en el párpado. Le pongo un pequeño gusanito. En negro. Cierto. Encima. O sea. Pegado sobre el párpado. Para que simule. Que ahí están las pestañas. Cierto. Es más. Así como está ahí calvo. Incluso le pongo barba. Y queda como yo. Listo. Y le vamos a poner ahora las cejas. Entonces mira. Ahí vamos trabajando en eso. Le puedo incluso hacer unas expresiones. Ahorita le hacemos una expresión en la frente. De pronto alguna expresión. Como en el entreciego. En el cielo. Entreciego. No sé. Pero bueno. Ahí vamos. Y ahora vamos a hacer unas más grandes. Como esos gusanitos más grandes. Para poner las. Las. Las cejas. Vuelvo a lo mismo. Ya al principio les expliqué. Cómo mezclar colores. Pues yo. Digamos que acá lo estoy trabajando. Simplemente con el color. Que solo mezclé el color piel. Como para tenerlo listo. Pero yo podría hacerlo con cafés. Entonces podría jugar. De pronto a ponerle las. Las cejas de otro color. O no sé. Listo. Y ahí lo mismo. Voy haciendo esto. Y le voy poniendo. Mis pequeños. Mis pequeños detalles. Como de las cejitas. Y demás. Ahí ya va cogiendo poco a poco. Va cogiendo formita. Espera. Lo trato de acercar un poco más a la cámara. Sí. Y ahí va cogiendo la forma. Ya lo tenemos con cejas. Con pestañas. Con boca. Con nariz. Vamos a ver acá. Qué preguntas. Bueno. Para darle color. Qué tipo de material se ajusta. Para este molde en plastilina. No te entiendo muy bien la pregunta. Para darle color. Qué tipo de material se ajusta. Para este molde de plastilina. Pues bueno. No sé si respondo a tu pregunta. Cuando empezamos. Entonces hablamos de mezclar colores. De mezclar colores. Entonces de cómo mezclar. Tonalidades. Piel y demás. Entonces digamos que uno puede trabajar con los colores primarios. Amarillo, azul, rojo, blanco y negro. Y de ahí para adelante sacar todas las mezclas que quiera. Con eso puedo trabajar tonalidades. Fiel, infinidad de tonos. Sacar verdes, violetas. Bueno. O sea no hay necesidad de tener como una barra de plastilina de cada tono. Si pronto la pregunta va como hacia si se puede pintar o no. Bueno. Pues en este caso de pronto se pinta más. No sé en otras técnicas. Por ejemplo en porcelana fría. Porcelanicrón. En arcilla polimérica. Si yo trabajo y al final puedo pintar. En este caso pues si voy mezclando una de mis colores. Y ya. Bueno. Vamos a seguir. Entonces ahora le vamos a poner. Las orejitas. Entonces para las orejas. Como estamos haciendo una caricatura voy a hacerlo. Muy bien orejón. Entonces lo mismo vamos a hacer. Recuerden lo que les decía como la simetría. Bueno no sé si ahí más o menos usted puede contestar. Harvey. Hay que más preguntar. Bueno saludos a muchos que han se han unido. Vamos a hacer las orejas. De pronto como esta forma. Como se podría llamar esta forma. No sé. Como una P. Tal vez. O. Forma oreja. Hay como mal le ponemos a eso. Entonces bueno. Mira más o menos la formita que estoy moldeando. Voy a procurar. Pues que la otra oreja que más o menos como del mismo tamaño. Entonces la voy acá trabajando. Le voy dando la forma. Lo que me decían ahorita. A ver. Todos los dedos. Realmente son la herramienta acá. ¿Sí? Entonces procuro que más o menos. Por ejemplo esta me queda un poquito más ancha. Bueno. Ahí voy trapa. Ahí voy procurando como algo de simetría. ¿Listo? Y la voy a pegar. Por eso les digo. En este caso como es una caricatura. Lo voy a hacer bien orejoncito. ¿Sí? Entonces la pego ahí. Lo que les decía ahorita. Pues de pronto así con la yema del dedo suavecito. Trato de unirlo un poco. ¿Sí? Lo unro un poquito ahí. Le pongo la otra oreja. Procurando. Que me queden pues como más o menos. Como a la misma altura. ¿Sí? Entonces ahí pueden trabajarlo. Es muy fácil. Es muy chévere. Es muy desestresante. No sé. Todo esto. De las manualidades. Digámoslo así. Es muy desestresante. Entonces digamos. En este caso. Bueno. Ya tenemos. Como pegadito a las orejas. ¿Cierto? Ahí donde están. ¿Sí? Y entonces ya le puedo empezar a hacer algunos detallitos más. Como a las orejas. Entonces digamos. En este caso. Tomo nuevamente mi herramienta. Lo que les decía. Si no la tienen. No hay problema. Pueden usar un. Un palillo. ¿Cierto? Un palillo de comida. O lo que tengan por ahí a la mano. Y le voy a abrir acá con unos huequitos. ¿Cierto? Lo voy a abrir acá con unos huequitos. Y le vamos a dar un poquito más de forma a la oreja. ¿Cómo le puedo dar forma? Entonces volvemos al mismo abrito. Vamos a hacer como otra vez con una lombricita. Un gusanito. Y se lo pegamos. Acá en el borde de la oreja. Entonces vuelvo y les digo. En esto se pueden hacer muchos personajes. Muchísimos. Muchísimos. ¿Listo? Ahora vamos por el otro lado. Entonces lo mismo. La otra oreja. Se pueden inventar. Cualquier cantidad de personajes. Tratar de crear caricaturas de. Lo que les decía también. Digamos cuando trabajamos caricatura en dibujo. De pronto buscar personajes que sean. Entre comillas fáciles. Que tengan rasgos muy distintivos. Y. Que la gente los reconozca fácil. No sé. Un ejemplo. Qué sé yo. El pieo al derrama. Un chaplin. Sí. Que son personajes como ya muy reconocidos. Que tienen rasgos muy fáciles de copiar. El pie de su melena. El bigotico. ¿Cierto? Y demás cosas. Entonces ahí los vamos trabajando. Mira. Entonces ya más. Ya tenemos. Más o menos nuestro personaje. ¿Cierto? Ahora le vamos a poner. De pronto lo que les decía. Les puedo dar un poquito más de expresiones. Entonces le vamos a poner de pronto unas líneas en la frente. Unas líneas en la frente. Unas líneas acá en la frente. Y el cabello lo mismo. El cabello se puede trabajar. De muchísimas formas. Entonces el cabello. Yo lo podría trabajar. Así en gusanitos. Lo podría trabajar. De pronto en circulitos. A este lo voy a dejar calvo. Porque como dije. Pare que le pongo barba. Y queda como yo. ¿Cierto? Pero le voy a poner un poquito de cabello. De pronto. Como para que me entiendan. Entonces allá le pusimos de pronto. Unas líneas de expresión. En la. En la frente. ¿Ce? Recuerden que lo que les digo. Pues el proceso. Lo vamos haciendo como. Relativamente rápido. Pues como para que me entiendan. Obviamente uno con tiempo y con calma. Pues puede hacer cosas. Mucho más bonitas. Pero pues la idea es eso. Hacerlo fácil. Que ustedes lo puedan ver. Que lo puedan practicar. ¿Ce? Pero si es más o menos como va cogiendo forma. Incluso si yo quisiera. Podría darle marcado pronto. Un poquito más los pómulos. Y demás partes. Pero hoy. Voy trabajando. Y puedo darle diferentes formas al rostro. Pero ahí lo voy trabajando. Muy sencillo. Ahora vamos a hacer el cabello. Entonces no sé. Como le ponemos un cabello a este sujeto. Entonces hagámoslo. Bueno. Le voy a hacer solo un pedacito. Obviamente se supone que uno tendría que cubrir toda la parte de la cabeza. Pero bueno. Hagámoslo de pronto como muy. Como en el estilo que hemos estado manejando. Muy caricatura. Entonces no sé. Le voy a poner como si fuera un personaje ligeramente calvito. No sé. Uno se inventa por ahí. Tiene unos dos pelitos adelante. Ahí parece como hasta es Mígol. ¿Sí? Y de pronto acá. A los lados. Como para hacerle. Y lo mismo. Todo lo he venido trabajando. Con este mismo. Como les he venido diciendo. Como gusanitos. Por así llamarlo. Va a hacer unos pelitos acá al lado. ¿Cierto? O le podría hacer de pronto también como un zig zag. Entonces lo voy a hacer a este lado como así. ¿Cierto? Y al otro lado lo voy a hacer como un zig zag. Algo así parecido a como nos muestran a Homero. Sin los Simpsons. Entonces no sé. Como ponerle algo ahí así. Digamos como una M. Por así decirlo. Como para simular que fuese un personaje calvo. ¿Cierto? Entonces lo que les digo. Pues bueno. No le puse mucho. Como para demorarnos tanto. Pero bien. Ahí más o menos tiene. Un personaje. En plastilina. ¿Cierto? Entonces si se dan cuenta el proceso. Realmente no fue muy. No es muy complicado. Simplemente es practicarlo. Trabajar. Intentar. Probar. Y traten de buscar. Siempre les he dado la misma recomendación. Entonces traten de buscar como personajes muy. Muy conocidos. Con características muy. Muy sencillas. O muy fáciles de caricaturizar. Para que la gente lo reconozca. Bastante. ¿Sí? Por aquí. Me dicen que bonito. Bueno. Muchas gracias. Chévere. Que les guste. Lo que tratamos de hacer acá. Recuerden que todo esto. Lo ponen en práctica. Y con eso pasan el tiempo. Incluso lo pueden trabajar con los niños. Entonces se pueden hacer muchas cosas. De pronto. Si el tiempo nos da. Después. Más adelante. Podemos mirar también. Como personajes. Como monstruos. Y cositas así. Pero pues. Hoy quería. Le puse un poquito más de cabello. Como para que vean la diferencia. Bueno. Y ahí más o menos. Ya tenemos un personaje. hecho en plastilina. Una cabeza. Entonces recuerden que el centro. El relleno. Lo hice con papel. O se puede hacer con icopor. Se puede hacer con icopor. Bueno. Para no gastar tanta. Digamos que plastilina. Uno veo por ahí. Bueno. Preguntas. Hasta el momento no hay. Digamos que cuando uno ya lo termina. Ya terminé mi caricatura. Por así decirlo. Entonces cuando uno ya lo termina. Yo podría coger. Y con colmón. Entonces le aplico colmón. Y así con cuidadito. Lo esparzo bien. Por todo mi muñequito. Por toda mi cara. ¿Cierto? Y lo dejo secar. Y queda brillante. Y queda más bonito. ¿Sí? Si también quieren. Pueden usar una laca. Una laca en spray. Le aplico laca. Entonces va a quedar brillante. Va a quedar más bonito. Lo que ya les explicaba también. Si de pronto uno quiere hacer personajes de cuerpo entero. Entonces yo puedo trabajarlo con palillos. O puedo hacer un esqueleto en alambre. Como para darle un soporte. ¿Cierto? Fijarlo en una tabla y demás. Ya el cuidado. Por lo que les decía. Es bastante delicada la plastilina. Porque con cualquier golpecito. Cualquier caída. Pues se me va. Se va a dañar muy fácil. Puedo crear cajitas de cristal. Con un recipiente de cristal. O en. Se me fue la palabra. En acrílico transparente. Poner ahí. No sé. Tener una colección de cabecitas. De muñecos. ¿Listo? Entonces. Pues espero les haya gustado. Espero les saquen provecho. Voy a acercarlo ahí un poco más. Recuerden que la plastilina se presta mucho. Es para esto. Para hacer caricaturas. El proceso. Muy sencillo. Ahí creo que trato de explicarlo. Lo mejor posible. Paso a paso. Entonces. Pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.